Música He dejado rastros en el camino Solo tú me hallarás, solo tú Te he esperado tanto, bajo la lluvia Ya no sé si seguir, ya no sé Mírame solo una vez, solo una vez Mírame solo una vez, sin despertar nunca más Como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor Música El color del viento creer tus recuerdos Son de ti, son de mí, son del sol Música Pagarás por tanto, sé que la gente Pagaré sin pensar, sin tu amor Mírame solo una vez, solo una vez Mírame solo una vez, sin despertar nunca más Como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor Música Espero que vengas por mí, antes que salga el sol Música Y si el sol sale, te esperaré hasta morir Música 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 He dejado las cruces, entre la lluvia Solo tú, los verás, solo tú Música Mírame solo una vez, solo una vez Mírame solo una vez, solo una vez Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Música Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más Mírame solo una vez, no me voy a despertar nunca más